Segundo año, sección B, con la madrina Kaylis Castañeda. Fuertes los aplausos para recibirlos. Nombre del equipo, el combo activo. Vamos a ver ese combo activo, pues. Su personaje, mi confedor. Nacido en Caracas el 19 de agosto de 1985. Mejor conocido, como mi curva, es un futbolista venezolano. Tercer año A, con su madrina, Marielis Vilches. Nombre del equipo, Los Ángeles. Su personaje, el Kip Rodríguez. Rodríguez, por supuesto, en el vestibol. Francisco José Rodríguez nació el 7 de enero de 1982 en Caracas, Venezuela. Tercer año, sección B. Madrina, Emilio Prieto. Nombre del equipo, Los Vencedores. Personaje, Elsa Antúñez. Persona en la especialidad de atletismo. Conocible en el ámbito deportivo como la gacela.